Música Ay, Dios mío, 31 de diciembre, ay, ya pude ir al baño, ya es una preocupación que me quito ya Por lo menos hasta Año Nuevo, ya no vuelvo a ir hasta Año Nuevo Ay, Dios mío, ya que quiero Quiero estar tranquilo, fíjate que no voy ni a abrir la ventana de la casa, tranquilidad, que no quiero saber de nadie Quiero pasar el 31, tranquilito aquí, no quiero saber ni de Chequera, porque Chequera se pone Ahora que empiecen, ellos empiezan, pero ahí van a estar tocando, ellos no van a saber que yo estoy aquí Estoy para el interior, nadie sabe que Panfilopifanio está en su casa Toquen, toquen, toquen bastante Qué Chequera, Chequera ¿Cómo que me está mirando? Ay, Dios mío, ese cristal, yo no sé por qué ese cristal es... Vete para tu casa, vete para tu casa, 31 de diciembre, no tienes que estar molestando aquí ¡Felicitante, Ferrandula! Sí, gracias, gracias, igualmente, felicidad ¡Vale, padre! ¡Vale! Espérate, Chequera, espérate Ay, Dios mío, lo mobozo más grande ¡Felicidades, Ferrandula! ¿Qué pasa? La gritaría, chicos, anda, ya, ya, viejo, para felicitarte Pero es lo mismo, tú, óyeme, tú no tenías llave de esta casa, hubieras entrado ya Oye, sí tenía la llave, lo que se me quedó en el cuartico, falándola Sí ¡Felicidades, tú te estás tomando, tomaste mi café, Pipo! Claro que me dejaste un poquito, tú siempre compartiendo Pero si nada más me vio a tomar un buche Oye, Facundo está como loco buscándote Dice que tú no estabas aquí, pero yo sabía algo, me decía que tú sí estabas aquí, porque yo tengo fotos para ti Yo lo sé, yo sé, yo sé que yo sentía a Facundo buscándome, pues no estoy aquí, para nadie estoy aquí Y el que me esté buscando ahora mismo, el que tú veas por ahí, le dice que yo estoy para el interior No quiero saber nada de nadie, que quiero pasar el 31 de diciembre, tranquilito aquí en mi casa Dios, ¿qué no me te pasa? ¿Qué me pasa? Voy, ¿qué cosa fecha es hoy? 31 de diciembre, fin de año Ah, pero de eso mismo quiero hablarte Ah, pero de eso mismo es de lo que yo no quiero hablar, no quiero hablar de eso Ay, mi madre, ya comenzó con la falta de rígurano hacia Pafu Y estos son días festivos, farándulas, hay que celebrar el 31, hay que celebrar año nuevo No, de ahí una pina es fiesta, todo es fiesta, farándulas Sí, 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 que era así, hay que celebrar, pero una cosa es celebrar y otra cosa es meterse en problemas, ¿eh? Y este año yo sí no quiero estar en ningún problemita, no quiero fiesta, no quiero inventadera de nada No quiero iniciativa, no quiero tumulto de gente aquí metida en mi casa No quiero nada, ¿está bueno ya? Manfilo, cualquiera que te escucha piensa que nosotros hemos pasado los fines de año siempre malos No, 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 los fines de año malos, no, no, nunca lo hemos pasado malo Lo hemos pasado pésimo, pésimo, catastrófico han sido los fines de año de nosotros ¿Qué es eso, padre? ¿Qué? ¿Cómo que qué es eso, eh? ¿Ya se te olvidó del año pasado, chequera? ¿Ya se te olvidó? Dime, dime, año pasado que explotó nosotros metidos en casa de gerente y explotó toda la casa de gerente Explotó no, explotó no, la explotaste tú, la casa de gerente la explotaste tú Porque a un niño chiquito no se le ocurra encender un fósforo con la hornilla de cabeza abierta Padre, no estés sacando trapitos, que esos son trapitos de año pasado, este es un año nuevo ya Oye, tengo que estar yo, eh, que Chacón me está restregando a mí en la cara Que, que tuve que, que tuvo que salvarme la vida Mira, hazme el favor, con una manguera que ni él mismo podía con esa manguera Padre, huyate viejo Que no, chequera, que te estoy diciendo que no, óyeme, bueno ya, chico, óyeme 31 de diciembre, hoy, tranquilito, fíjate que ya tengo planificado lo que voy a hacer Ya fui a este bañito que ya yo me quité ese problema de arriba Voy ahorita a bañarme temprano, me pongo mi pijamita, me pongo a ver televisión Después veo el noticiero, el resumen del año, de todo lo que se ve, todo lo que se sobre cumplió en el año Lo que se produjo, las viandas, todas las cosas Cuando yo veo el noticiero, chuculón, a dos mil, y me acuerdo, mira, listo para el año que viene Mijo, compadre, nomás es ese cheo, farándula Oye, que no, pico, está bueno ya Eh, pues no insistas más, que te estoy diciendo que no, que yo quiero estar tranquilo aquí en mi casa, que no quiero saber de nadie Oye, está bien, chicos, los hombres no se lloran tanto, está bien, voy bajando ¿Qué te pasa? No, no, va bajándonos, ahí, un momentico, un momentico Va bajándonos, eh, ahora despacito, te vas a salir de esta, por esa puerta, despacito, sin que nadie se dé cuenta que yo estoy aquí, eh Es que te pregunten, yo estoy, uff, para el interior, me fui a pasar el fin de año, uff En el interior En el, bueno, o en el exterior, donde te dé la gana ¿En el interior del cuarto o de la cocina? Mira, no te estás haciendo gracioso Despacito, despacito Despacito, suavecito, despacito, que te veo mandado Espérate, espérate, espérate Hay ningún vecino cerca Dale, cuando él te diga a la una, a la dos, a la tres, sale, pero que no te vea nadie, hazme el favor Ya, ya, dale, dale A la una A la dos Y a la tres, te vas ¿Qué pasa? Cuenta de nuevo que me puse nervioso Va, chaval, me estás poniendo nervioso mi pivota, bueno ya, vamos Haz la una, a las dos y a las tres Vamos Vamos ¡Maramba! ¡Pample Epifanio! ¿Dónde usted estaba metido? ¡Oye mío! ¡Miraste uno más para atrás! ¡Oiga! ¡Pample Epifanio! ¿Dónde usted estaba metido? ¡Que hace rato que lo estoy buscando! Para el interior, para el interior. ¡Qué bendito! ¡Cállate la boca! ¡Que por tu culpa mira esto! ¡No! ¡Había salido un momentico por la calle! ¡Pero que este! ¡Pero bueno! ¡A que se debe este un bollo! ¡Esta alegría! ¡Escucha eso! ¡Escucha eso! ¡Oye! ¡Yo quería decirte lo hace rato! ¡Pero vas a ser el último en enterarte! ¡Vas a ser el último! ¿De qué se trata? ¿De qué es lo que tengo que enterarme? ¡Que no me he enterado! ¡Oye viejo! ¡Que hoy! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Eliberto Chacón! ¡Por favor! ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo como presidente del Consejo de Vecinos! ¡Soy el responsable de dar esa noticia tan importante! ¡Bueno! ¡Acabo de darle entonces! ¡Dale! ¡Sí sí! ¡No abre Facundo! ¡No abre! ¡No abre, no abre! ¡No! 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 ¡Uscando lugares! ¡Sí! ¡Sor rico! ¡Esto pipo! ¡La bobaría ya! ¡Oye... ¡Bien! ¡Bien! ¡Panfio Epifani! ¡Dígame Facundo! ¡Dígame! ¡Bien! Hoy por la mañana yo me despecté como de costumbre y salía a caminar a hacer mi recorrido habitual me encontré con el gerente eso sí tiene es que el saludo a todo el mundo una persona normal muy amable el gerente me comunicó yo le estuve diciendo, le estuve comentando que nosotros si no teníamos que pasar el fin de año a pasar el fin de año en la fronquita de su familia pero tenía que decirlo yo mira que bien por ustedes los felicito este va a ser uno de mis fines de año más linda vamos a acomodarnos y vamos a sentarnos para ultimar los detalles primero quisiera decir con alegría feliz año nuevo 1.967 un feliz año nuevo 2015 ¡Vamos a acomodarnos, compañeros, por favor, tomen asiento! Por eso tenemos que ser disciplinados para que todo quede perfecto. Permiso, permiso, permiso. Tiene la palabra, Rupert. Parece que se me ha perdido una bala salva, una trazadora. Sí, ¿para qué? No, espéjame, espéjame, espéjame. A ver si está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Sí, está aquí, ya, 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 ya. Oiga, parátula. Oiga, un zorro, tremenda recurrencia, un fin de año, campestre, farandulero. Venga acá, Facundo, ¿y dónde queda la finca de gerente? Ah, la finca de gerente está en la provincia de Artemisa. ¿De dónde? ¿En la provincia? En la nueva provincia de Artemisa. La provincia de Artemisa, Ruperto. Ah, ¿verdad que sí? Que me enteré que están quitando pinas de río a pedazos para que los ciclones no pasen por Cuba, ¿sabes? Bueno, bueno, lo dirás jugando, pero ahora que pienso, desde que pusieron esas dos provincias, ya no han pasado más ciclones. Bueno, están perdidos. Menos mal. Gracias. Oye, compañero, que nos estamos apartando del tema. Ay, sí, sí. Claro. Bueno, bueno, el gerente me comunicó que todo el habituallamiento va por él. Pero, ¿por qué usted habla como si fuera para una movilización? Oiga, es una fiesta. Oiga, Chacón, que hable como la de la gana. Lo importante es que la fiesta esté bien habituallada. Y si la habitualla el gerente, buen habituallador será. Ay, bueno, bueno, bueno. Parece que eso va a estar bueno. Así que estoy convencido de que todos ustedes se van a divertir en esa fiesta. Ay, claro. Vamos a divertir. No, yo no pienso ir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tú tienes que ir. El problema es que el campo, yo soy alérgico a la hierba de Guinea. No, no, no. Usted no nos puede hacer eso. A los vecinos, ¿qué pasa? Todos nos vamos a ir. Nos vamos a pasar el gerente, tú verás. Papi, papi, hermano. Nosotros damos 28 años sin estar un fin de año juntos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno. Ruperto, 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 Ruperto. Eso es lo que tú te crees. Que tres o cuatro fines de año yo los pasé al lado tuyo ahí en terapia intensiva. ¿Qué te pasa? Cuidándote. Con musiquita. Con musiquita. Con musiquita. Tranquilo. Si el viejo no va, el gerente se va a quedar más tranquilo. Porque el último fin de año, este le quemó la casa. Así que esta vez puede quemarle la finca completa. Que tiene un viajecito ahí entre mano y no va a pasar el fin de año con nosotros. Siempre está mal gracioso. Amfirio, embúllate que todos vamos viejo. Que no, que no, el barista, que no, ya, está bueno ya. Bueno, 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 el barista, todos no. Porque aquí hay alguien que tiene un viajecito ahí entre manos y no va a pasar el fin de año con nosotros. ¿Y la compañera Cachita Caché? ¿Qué tiene usted que decir? ¿Usted piensa que nosotros vamos a desearle a usted que no se le dé ese viaje? El viaje es muy lejos, es muy lejos Para Santa Cruz del Norte No, 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 no formé eso Es que yo ahora mismo lo iba a decir No voy a estar físicamente con ustedes el fin de año Pero mi corazón, van a estar en mi corazón Pero es que yo tengo que ir porque mi familia está muy viejita Allá Santa Cruz del Norte Son unas viejecitas que yo quiero mucho Y que a lo mejor sabe yo cuando las vuelvo a ver, ¿no? Sí, sí, sí Yo quiero que me tengas en tu corazón, pero también físicamente Porque tú no me has dicho nada, princesa No te puedo abandonar No, 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 es difícil que no dejen entrar Es que es difícil porque me van a considerar un posible agregado de la familia Es que son muy celosas, mi familia es muy celosa conmigo Sí, sí, no, brinco el muro Sí, al menos Se rompe el pantalón ¡Pafi, Pafi, Pafi, dí que sí, Pafi! ¡Dí que sí, 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 sí! ¡Dí que sí, 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 sí! ¡Dí que sí, sí, sí! ¡Dí que sí, 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 sí! ¡Dí que sí, sí, sí! Primera velocidad, porque no cogen ni segunda ni tercera. El maléctrico tremendo. Se ve que voy a ir más rápido. Mantengamos el entusiasmo, Jorge. Es que el local le paga a él y con él. Y que yo quiera pasar. Y miren el chequero, lo calladito que va. Garándula, yo tengo un hombre que estoy trozado. Cuando lleguemos allí, cuando lleguemos allí, vamos a ver uno de los otros. Y ahora están los botones. Felicidades del hombre, chicos. Torniendo alegría y entusiasmo. Qué buen día. Este cachito se me fue. Pero nos vamos a pasar a bien. Vamos a pasar a bien. Porque en Santa Cruz no, este no la debe estar pasando como nosotros aquí. No es por nada. ¡Vale, choca, salada! ¡Vale, salada! Agárrense de mí, cabellos. Es un viaje muy cómodo, muy rico. Agárrense que es un pelo un topo. Yo soy un topo peor que sea un tío. Agárrense de mí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, coño! ¡Oye, coño! ¡Que no les van animales! Oye, Chequera. 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 Dile a ese hombre, al chofer, que no lleva reses aquí. ¡Oye, coño! ¡Oye, coño! ¡Oye, coño! ¡Oye, coño! ¡Oye, coño! ¡Oye, coño! ¿Y este es un ranchero del de Tomás? ¿Qué pasa aquí? ¿Tú viste lo que dije? ¡Que le diera, Chequera, que aquí no lleva reses! Ojalá llevara reses, ¿eh? ¡Esa es la alegría! ¡Esa es la alegría, tú en ti! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Ciño! ¡No está aburrido! ¡Shh! ¡Oye! ¡Oye, eso es un falleteo que tiene esto! ¡Eso es un falleteo! ¡No te digo con problema que te cambió una escopeta que Chacón me lo aseguró! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Veo cancaneo, veo cancaneo, que pasa aquí. ¡Eh! 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 Pero este camión, este es el huac que hayo, un pasito, un pelote para acá. ¡Ah, por favor! A ver, ¿qué es que es que es que... Galero, esto se rompió, ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Ya, se acabó, se rompió. Una bujía o algo, no se la crea, hay que revisar, pero se rompió. Alegría, alegría que es 31, alegría que es 31. Vamos, 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 vamos. Esta caminadita le va a hacer muy bien al colectivo. ¿Seguro? ¿No se acuerdan, seguro, de los 62 kilómetros? ¡Ah, sí! ¡Y los cinco picos! ¡Ey, se ve que estés fuertes! ¡Rupi, farándula! ¡Rupi, que el caminadito ese tuyo se nos pega, no vamos a ir a más nunca! Te digo algo, cachita estaba clara. El fin de año es donde está ella, allá en Santa Cuba, en el camino. No, chico, no, que mira ahora mismo, si yo tuviera unas buenas balas aquí, alquilábamos un carrito y nos íbamos todos. ¿Mero balas larvas o trazadoras? Va a la trazadora, chico, no me estés preguntando mal, que va a la salpa ni va a la salpa. Trazadoras, que son las que te atraviesan el pecho. Aquí lo que hace falta es una bomba, un bicey, chico, para ver si llegamos rápido. Oye, te digo una cosa, compadre, estamos buscando el fin de año o el fin del mundo, porque tú estás lejos aquí, compadre. Tienes que estar cerca. Oye, falta mucho. Oye, ¿y habrás evitas aquí, evitas? Claro que hay, chico. Vamos, ánimo, ánimo, compañero. Dije, yo no quiero ir, yo no quiero ir, para que siempre ustedes me meten. Por culpa de esta, que siempre me está. Por culpa de esta, que siempre me está. ¿Puedo acercar? Sacón a los tipos que tomen y se ponen pesados. Es una cosa, en las fiestas seguro que se aman, mujeres de los tipos que tomen. Bueno, porque no se te ha sido después de ese pesado, porque sin tomar, ya para mí él es pesado. Sin tomar. Se quedó bailando el carnavalito en fin de año. Yo llego, yo llego, lo importante es que llegue. Vamos a abrir, vamos a abrir ya. Dale. Hasta atrás, Raimundo, abre bien. Ya deben estar a llegar ya. Ya. Mira, ya hay este chapié, todo eso ahí ya. Ya está todo recogido. Y toda esta parte aquí está limpia. Ya. No podemos quedar mal, no podemos quedar mal. No. Ahorita vienes tú a esa pila de gente de La Habana. No son aquellos. Los de la carreta, aquellos, no. No, hombre, no. Si esa es la carreta, esa es la carreta moda esto puerta. Ah, ya. ¿Tú estás loco? Ya, ya. Vamos, que tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a ver. Dale, Pipo. A ver. Oye, estás agarrando el terreno sin tener el cuello. Oye, chiquera, pero cuánto falta, Pipo, porque ya no puedo más agua. Oye, fíjate que yo sabía que yo no quería venir a esto. Ya, viejo, no sé lo que falta. Lo que sí sé es que no aguanto más. Le voy a cambiar el agua a los pecesitos, ¿oíste? Que ya, ya, ya no aguanto más. Sí, 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 pero no te pierdas ahora. Óyeme, pero ¿dónde están los demás? Oye, caballeros, vamos a ir con todo el mundo juntos, que no podemos separarnos. Oye. No, nosotros vamos adelante con la gente de la vanguardia. Qué va. Qué va. Vamos con la vanguardia. Se queda, apura, te pi, porque te vamos a esperar aquí. Ay, pero vamos a sentarnos aquí debajo de la matica esta. De la mata de... Ay, ay, Ruperto. Ay, hermano, el día 31, el último día del año, ¿qué te va a poner sentimental? Esta, la patica esta... ¿Naranja? ¿Naranja? Eso mismo es lo que me pones. Mira, una mata de naranja, Ruperto. Ah, sí, sí, sí. Yo pensé que ya la naranja no existía. Ay, y se sigue dando. El día de la coma en la tina, yo tenía una java llena de naranja. ¿Esta? ¿Esta qué cosa es esto? ¿Es dulce? Esa es jagria, cuando tiene celulitis así es jagria. Ay, ay, está para gimnasio. Ay, si no tienes... Vamos, a ver también un momentico. Oye, ven acá. Vamos, y se sigue haciendo el festival de la toronja en la isla. Mira que yo digo ahí así. ¿Eh? ¿El festival de qué? De la toronja en la isla. Ah, no, no, el festival se sigue haciendo. El lío de la toronja que no está participando. ¿Verdad? La gana de participar, ¿no? Mira, pa' esto, cómo está la guayaba. ¡Sata aquí! ¡Guayita! ¡Eso! ¡El otoño, guayaba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso! Cubano que se respete, siempre tiene que tener una jarabita en la música. ¡Yo lo que pasa! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Mira, Pa' esto! ¡Falándula! ¡Por fila! ¡Ay, guayaba y naranja! ¡Guayaba y naranja! ¡Ja, ja! ¡Dime! ¡Dime! ¡Oye, estás hablando arriba del año! ¡Chiquera! ¡Esta guayaba y esta naranja! ¡Chiquera! ¿Dónde tú sacaste esto, piboto? ¡No te estás metiendo a robar en ningún lado! ¡Oye, qué te pasa el falándulo! ¡Eso fue un guajero y que me la regaló! ¡Tranquilo! ¡Oye, tranquilo! ¡Vengo para acá ahora! ¡No! ¡Esta es de uno! ¡Se la puede estar regalando! ¡Claro! ¡La gente regala a los tantos locos! ¡Oye! ¡No me chequen ahora! ¡No me chequen ahora! ¡Está loco! ¡Mijo, mi madre! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esa naranja que cayó! ¡Bota esto! ¡Bota! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira quién está aquí! ¡Qué locura! ¿Qué cosa se hace ahí? ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡No! 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 ¡Quita las huellas! ¡Ay, qué tal! ¡Me metí 28 en un comio! ¡Se lo puede jalar! ¡No! ¡Vas a dejarle la marca! ¡Vámonos, no te acabas! ¡Pareco! ¡No me estás hablando de esto! ¡Eh! ¿De quién? ¡Ubre Blanca! ¡Ay, Ruperto! ¡Tu pregunta cada cosa! No me acordaba de Ubre Blanca! ¡Ubre Blanca era... ¡Qué se yo! ¡Dicen que dejó de dar leche! ¡Mentira! ¡Se toce! ¡Se toce! ¡Ahora la leche viene en polvo! ¡Amarillita! ¡Blanquita! No me entero que él coge la vaca y las muere! No, chicos, no. No son en las... Vámonos a quedar. ¡Mira, pala! ¡Mira, pala! ¡Mira, pala! ¡Mira, pala! ¡Mira, pala! No, 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 no. ¡Ajúte otra! ¡Mira! Cuidado, cuidado, cuidado. Este es el asiento. Este sofá es para donde más. ¡Dime, dime! ¡Dime! Tranquilo, hay más. Espérame aquí, espérame aquí. ¿A dónde tú sacaste el racimo este? Tú tienes nada para quitarle las huellas esto. Tú un pañuelo para quitarle las huellas. Yo vine al mundo para deprimirte, güero. Ahí. ¡¿Con que robándole esas flores a Enrique? Eeeeyeyeyey, parándole. No estaba robando nada. Compañero. Ese perro que te ha fuerte suyo. ¡Se fue! ¡Oye! ¡Fárame! ¡Tárate ahí! ¡Párate ahí! Pero, Flores! ¡Enrique, instability! ¡Enrique, no me ha robado nada! ¡Para! ¡Párate! 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 ¡Que te péren! ¡Aquí, caramba! ¡Que te pare! ¡Que te pare! ¡Para, compañero! ¡Várate! ¡Para, parla! ¡Ya, para, parla! ¡Ya, para, para! ¡Ya, ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo, eh! ¡Ya! ¡Yo sé que me tiene la pata! ¡Oye, párate! ¡Párame! A Flor Enrique no le roba a nadie. A Flor Enrique no le roba a nadie. A Flor Enrique no le roba a nadie. ¡Ay! O... aunque tenga que dormir en una mata de naranja todo el año, pero a Flor Enrique no le roba a nadie. De que lo cojo, lo cojo. Bueno, bueno, esto quiero ya que no... Sí, pues no toques más eso, esto está bueno ya. Óyeme, que lo que le estás dejando en la marca, la ropa tuya tiene el olor a barco. Tenemos que irnos echando, que ahora mismo como no, me voy a ver eso. ¡Chequera! ¡Alevanten las manos! ¡Alevanten las manos! ¡Alevanten los partidos de ladrones! ¡Robando es el fruto de mi trabajo y del mío propio! ¡No, no, no! ¿Y eso qué cosa es? ¿Y eso qué cosa es? ¡Eso qué cosa es? ¡Rápido, rápido! Y esto es una aventura, este Juan Quintín. Yo lo expliqué, yo lo expliqué. Sí, expliqué, expliqué rápido, expliqué. No te pongas nervioso. No te pongas... Mira, las naranjas, la lógica indica que se cayeron de la mata. Claro que sí, claro que sí. ¡Feliz Año Nuevo, feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Sí, 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 las naranjas y las guayabas, que las naranjas se cayeron de la mata y las guayabas también se cayeron de la mata, de la misma mata, porque además si del pescado sale pollo, de la mata y naranja puede salir guayabas. ¿Y eso? ¿Y eso? El plátano está donde quiera. ¿Dónde está? Donde quiera, porque no ha habido ciclones en el... Ni se nos ocurre preguntar dónde está la carne de esto, porque ojalá y usted me pudiera decir dónde está la carne de esto. ¡Acompáñenme rápido! Oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y usted? ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado conmigo. Cuidado conmigo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es usted? ¿Usted viene con ellos? Facundo Correcto. ¿Qué es lo que pasa aquí? No, no, que no lo ven. Me están robando todo esto. Son mis productos. Esto es mi tierra. Oye, imposible, imposible, porque para Félix Epifano y Ruperto son dos personas decentes. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Usted responde por ellos? Yo respondo por ellos. Compañero, mire. Compañero, por favor, mire. Tranquilo, tranquilo. Somos gente tranquila. Mire, mire, compañero. ¿Qué está pasando con eso? No, no, no. Estamos viendo. A ver si las podemos poner ahí, porque es que se cayó solo. Tranquilo. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? Ahí coja la otra. No, 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 no. Dejen eso. Dejen eso, que eso va para la cooperativa. Pero esto ya seguro que se va a echar a la pandemia. No, no, no. Eso va para la cooperativa. Eso entra del plan mío. Muchas gracias por haberme ayudado. Bueno, por usted, ¿eh? Por usted. Por usted. Voy a confiar en usted, ¿eh? Sí, tranquilo, tranquilo. ¿Me puede enseñar el carnet para ver el nombre suyo? Felicidades, felicidades. Oye, un momentico, la naranjita. El carnet no me voy a aprender el nombre. Tranquilo, tranquilo. Bueno, bueno, pero se me van de mi finca. Gracias, gracias. No, cómese, no, cómese. Ah, me va a dar esta que no está foliada. ¿Usted la tiene foliada? Sí, sí, claro. No me pongo así, coño. Acá van con todo. Mira, Rosalvita, ¿dónde está? Ay, madre, Rosalvita, mira que llevo años buscándote. Ay. Pueden separarse imborrable recuerdos. Ellos están a llegar ya. Dime, vieja. A mí me parece que la gente de La Habana ya tiene que estar a llegar. Ellos están a llegar, muchachos. A mí el gerente me dijo que ellos salían al amanecer. Por eso mismo te digo. Además, a mí no me preocupa la llegada. A mí lo que me preocupa es la despedida. Juan, cuidado con la candela, ¿sí? Que hay un humo. La despedida, ¿por qué, mijo? Mariela, porque tú sabes que cuando nosotros hacemos una fiesta aquí, nosotros nos vamos y a veces no nos despedimos. Pero esa gente se despiden y no se van. Raimundo, un solo racimo de plátano no va a alcanzar. Tú sabes que a mí me gusta que se sobre y la gente de La Habana así come. No, búsqueme dos racimos más, porque a mí me gusta que se jalten y que la comida esté sobrada aquí. Así lo mandó el gerente, dale. Tráeme más racimos de plátano que eso no va a alcanzar. No te voy a buscar otro más, pero bueno. Dos, dos, Raimundo. Que vaya, yo no puedo más. Hay que descansar un rato, Facundo, viejo. Te lo dije, Facundo. Esto está mal, había que haber coordinado con el municipio. Sí, pero es que iba a saber yo que ese camión se iba a romper en ese momento. Yo no llego primero. Ay, sí, otros alambres. Pánfilo, saca el pedazo de pan ese que te... Viejo, ¿estás tú estás metido, compadre? Oye, qué pasa, qué pasa, que estoy orinando, no puedo orinar. Oye, Pánfilo Epifani, parece que se ha tomado usted cuatro cajas de cerveza. Oye, yo orino las veces que me dé la gana, creo que pasa, que yo tengo que estar orinando. ¿Qué pasa, oye? Oye, está bueno ya estar dirigiendo a Pánfilo, gracias a él, yo me empato con el grupo. Claro, que sí, claro, que estamos viendo suave, aparte que ya estoy cansado ya. Caballero, caballero. ¿Hasta dónde es esto? Que mire el camino ese que hay por ahí. Oye, escuchen a la eminencia, mire, aquí lo que hace falta ahora es una jevita para ponerla a coger botella, a parar carro parándola. Ay, oye esto, mira esto, la idea que tiene, una jevita para parar botella. ¿Y de dónde vamos a sacar ahora mismo nosotros una jevita, pipo? Claro. Oye, ¿para qué estoy yo aquí? Mire, 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 Evarita, puede hacerle el fuesito. Evarita, Evarita, usted no está yendo, lo que dijo Chequera, que lo que necesitamos es una jevita. Bueno, soy una jevita, pero soy una long jeva. Vamos a confiar, Evarita, vamos a tener una idea, dale, parándola, a escondernos para la marigua. Vamos a escondernos para la marigua. Confíame en ti, confíame en ti. Evarita, mira, ahí, mira, coge el coche. Trata de parar algo, que tú hace años que no paras nada. Cosas así como si tuvieras en un semáforo, mira, con recurrencia, dale. Sí, pero Evarita misma, pero no es pararse así normal, enseña algo, enseña algo. Bueno, bueno, no enseñes nada, no enseñes nada, que lo que queremos es que nos pare algo, no provocar un accidente, ¿eh? Pero mira, con movimiento, cintura, tal. Arriba, 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 arriba. Oye, pero ¿por dónde vamos a cruzar nosotros ahí? Cuidado con la barra, viejo, viejo. Arita, pero no te pares así mismo, viejo, 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 viejo. Arriba, tranquilo, vayamos, vayamos, vayamos. ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? Arriba, paro algo, paro algo, paro algo, paro algo. Pérenme. Vaya, por mi cuadra, voy a... Oye, espérenme. Ay, gracias, poe. Es arita, estaba acabando. ¡Vamos, vamos, vamos! Juan, Juan, mi hijo, eso está sin leña ahí. Deja ver, voy por ti. Pon la leña. ¡Ay, llegaron! ¿No nos falta leña esto? Sí, mi hijo, echa la leña. Yo creo que llegaron. Pero no, 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 no. No llegaron, es Chacón. ¡Chacón! 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 Buenos días, amigos. ¿No puede hacer el favor de llevarnos hasta allí a mis nietos? Sí, como no, venga, adelante. Gracias, mi hijo. ¡Vamos, muchachos! Gracias, señor. Pero ella fue otra cosa, eh. Tengo que era su nieto. Sí, ella es abuela de nosotros, ella es la abuela de nosotros. Vamos, vamos, vamos. ay, oye, que bueno, pero que lindo usted arriba yo aquí he bajado todavía y yo fui la que paré la carreta ay, abuelita, 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 ay, abuelita ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Arranca! ¡Arranca! Oye, Chacón, faltará mucho para que llegue la gente de La Habana. Bueno, ya ellos debían estar aquí, Fefa. Debían estar aquí porque el camión, verdad, que no era muy rápido, pero venía para adelante siempre, ¿entiendes? Fefa, yo no podía virar la puntita. No se puede ir adelantando una masita frita con una... Óigame, Chacón, vamos a esperar que llegue el resto de la gente. Cuando llegue el resto de la gente de La Habana, usted comparte con ellos. No hace falta que lleguen ya, entonces, porque ya me pica... Oye, Chequera, y menos mal, para que tú veas que hay gente buena, el Guajiro ese que nos prestó el tractor, ¿eh? Viejo, ¿qué es Guajiro? El que nos prestó el tractor, Chequera. No, Paz, no, el Guajiro no nos prestó nada. ¿Eh? Ese tractor estaba encendido, yo te dije, cájalo, es fachado. ¿Qué es fachado? ¿Qué tal loco? ¿Paz, qué tal loco, qué tal loco? Oye, sí, vale, dale. ¿Vale, está. Ya, 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 ya? Ay Dios mío, pero como un tractor rogado, Chequera, pa? Oye, dale, 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 dale. ¡Paz, gracias! ¡Paz, gracias! Eh, siento un ruido. ¡Aquí, nos! Ah, no, 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 pero es un tractor. Para montarse en el camión fue tremenda guerra, ayer no se montó un tractor ni muestro, No, 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 Chacón, a mí sí, mis ojos no me engañan. Eso que viene por ahí, el agente La Habana. Bueno, cambiaron el camión por el tractor, eso no puede ser. ¿Ese agente La Habana, Chacón? Miren que sí. Yo lo que quiero es comer es carne, compadre. ¿Qué pasa, chicos? Mira, a mí no me estés hablando. Parece que viene un miniatal. ¿De dónde vienen ustedes? Señora, una previa. ¿Y ella sabes tú de dónde venimos? Y cambiaron la vaca por la chivas. ¿Cómo van a dejarle un camión para cogerle un tractor? ¿Usted está loco? Ese camión que estaba... ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Yo no lo dejé, yo no lo dejé, el transporte es garantizado usted. Mira. ¿Cómo usted va a llegar a un tractólogo? Mira lo que está diciendo este hombre, que el transporte es garantizado, el transporte, la basura, el transporte que no apareció nada, que hemos tenido que venir, por poco venimos en bicicleta, chicos. Bueno, bueno, lo importante es que están aquí. Mira, Pepa, mira. Mira, el tractor robado, todo por culpa de este hombre. Bueno, ya estamos aquí, caballero, mire, mire, Pepa, Facundo, Pánfilo, Chequera y demás vecinos. Pánfilo, Chequera. Pero si a mí el gerente me ha hablado muchísimo de ello. Bueno, ¿cómo no te va a hablar, Che? El año pasado le quemaron la casa. Los días 31 de diciembre, no se discute. Mira, si él me provoca, se discute, ¿qué pasa? No, 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 no. Pánfilo, Pánfilo, Pánfilo. ¿Qué va a pensar, qué va a pensar esta bella dama de nosotros? La más hermosa flor que adorna, la campiña puhaca. La más hermosa flor que adorna. Cogecito. El amate es un trobecito donde nacen los cubanos. Lo voy a decir a Cachita. Compañerita Fefa, en nombre del Consejo de vecinos de la circuncreción número 42. ¿Pero dónde viene la cosa? ¿Cómo va? Necesitan una silla, agua, alta porque estamos matados. ¡Venga, pero este es comigo! ¡Puede la palabra acércida! ¡Ahora! ¡Puede la palita! ¡Puede la palita! ¡Mola la colita! ¡Ca pinta rica! Vamos, Procopio! ¿Dónde empieza la competencia? ¡Cale, a un puntito! ¡Que empiece la competencia! ¡Fale! ¡Puede! 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 ¡Papio! ¡Está por callo! ¡Papio! ¡Oye! ¡Es la competencia! ¡Oye, espera! ¡Oye, espera! ¡Ya ganó! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Dale, que estás mío! ¡Dale, que estás mío! ¡Vamos, vamos! ¡Rayo! ¡Rayo! ¡Vamos! ¡Vamos, que estás mío! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quiénes son los contingates? ¡Este es el guapo que yo! ¡Caminas para atrás! ¿Qué te pasa a ti? ¡Este se le ha pegado los míos, compadre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué te pasa a ti? Bueno caballero, ya aquí están listos y preparados los dos equipos, el de Pánfilo y el de Chacón. Oye, oye, se pueden huir antes de empezar la carrera, esto es mío. Oye, además, ese es el carro tuyo, que esto es una carrera de caballo, no con araña. Yo corro con araña, con alacrán, con gusano, lo que me da la gana, que te pasa, el lío ganarte, está bueno ya. Déjalo, voy a soltar perdido. Para empezar la competencia, preparado, en su pata, listo y fuera. ¡Gracias! 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 Estás calentando la cabeza, que tú verás que te voy a hacer. Oye, me di tu caballo eléctrico hoy con la batería de Cacá. Ya se cayó Procopio. Bueno, caballeros, la primera competencia la ganó el equipo de Chacón. Claro, por supuesto, si nos dieron los peores caballos. Acelín, en el P3 le dieron los peores. El caballo tiene que ir a corte con el jinete, ¿entiendes? Pero bueno, yo le tengo el desempate aquí. Yo le tengo el desempate aquí. Ahora nosotros tenemos aquí una competencia que es para agarrarlo al pueblo. Pero dice que el equipo que gana se lleva los perniles. Y el que pierde, se lleva las paletas. Y para mí el rabito. Bueno, bueno, bueno. Estamos pensando en eso. Raimundo, Raimundo, trae el puerco para acá. Raimundo, Raimundo. Raimundo, Raimundo. Raimundo, Raimundo. Raimundo, Raimundo. Raimundo, Raimundo. 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 ¡Caballero, pero sin maltratar al animal! ¡Sin maltratar al animal, que ese es el de hacer por la noche! ¡Madre, se le fue! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Se puede, se puede! ¡Proposio! ¡Que tú buscas! ¡No te vuelo, no te vuelo! ¡Por qué te buscara ese puerto! Cuando yo me esté muriendo, ven Prieta y dame un besito. Oye, empezó temprano la cosa en casa de gerente. Esta gente están de fiesta en fiesta. ¡Varear el Carmen Meneses! ¡Asusta la yuca, mija! ¡Pero no lo telepare adelante! ¡Vésele agua fría! Chequera, ninguno de los competidores está aquí, así que el puerquito es nuestro. Claro que sí. Mira, yo lo que estoy es preocupado, Chequera, porque a mí me parece que nos alejamos mucho. Esa cerca que brincamos, yo creo que esto es de otra finca. Oye, eso de la finca FF, falándola, tranquilo. ¿Quién es FF esa? Si tú no conoces aquí a nadie aquí. La finca gerente está del lado de allá. No sé, vamos a coger el puerco, pues ese era de nosotros. ¡Carra! Pues ese es ese mismo, pues, Chequera. El puerco que estábamos cayendo de atrás tenía una tira verde, tenía pañoleta roja. Ahí tú piensas que la cercana no va a soltar hasta el payejo ahí, ¿eh? Mira tú cómo estás, vamos. Bueno, 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 da lo mismo en qué grado esté. Lo importante, ese es lo que está en prescuna. ¡Mira a los marcianos estos metidos en mi finca! Creo que los pernilitos nos pertenecen, ¿eh? Eso. Hay empate, uno a uno, ¿qué te parece? Vamos. ¡Suelte! ¡Suelte en ese animalito degenerado! ¡Suéltelo! ¡Vamos! Eh, 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 un momento, un momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Estás movilizado? Si quiera, si quiera, dile a ese hombre que esto no es lo que él está pensando. Mejor que lo decimos en el 2015. ¡Despérate! ¡Bájale, Chegui! ¡Delincuente! ¡Azulado! ¡No! ¡No quiere nadie! ¡No está grado para jugarlo! ¡Un traquito con moderación! ¡Todo con moderación! ¡Todo con moderación! ¡Todo con moderación! ¡Yo tengo un cansancio! ¡Oyeme que vaya! ¡Esos camiones y carretos y todo! ¡Me tiene que ni levantar el brazo para tomarme un trago! ¡Claro! ¡Ya todo pasó! ¡Unos dolores de columna! ¡Ya todo pasó! ¡Estamos aquí en armonía! ¡Ya que suave! ¡Ya que suave! ¡Estoy catando! ¡No! ¡Todo pasó no! ¡Todo pasó no! ¡Todo pasó no! ¡Que los dolores son mañana! ¡Deja que a ti te empiecen a doler las piernas y tirarte el camión ese! ¡Estás emboniado! ¡Estás embachamao! ¡Vamos a hacer un brindis! ¡Vamos a hacer un brindis! ¡Un brindis! ¡Un brindis! ¡Esa es la cosa! ¡Felicidades! ¡Exacto! ¡Feliz! ¡Feliz año 2015! ¡Feliz año 2015! ¡Feliz año 2015! ¡Todavía no son las dos! ¿A qué pasa papi? ¿Qué tiene que ver eso? ¡Que uno se felicita a cualquier hora chico! ¡Todo bueno ya anda! ¡Oye! A mí lo que me duele de cantidad es que el gerente que haya organizado toda esta actividad para nosotros no pueda estar aquí. ¿Y eso por qué? ¿No va a venir el gerente? ¡No! Lamentablemente tuvo que ir a hacer un trabajo a Europa. Y para que tú veas que la familia lo consideraba que fue con él para ayudarlo. ¡Para ir a entrar allá! ¡Para ir a entrar allá! ¡Para ir! ¡Para ir a entrar allá! ¡Para ir! ¡Lo importante que este... mira cómo está hace poquito el gran deseo de llorar! ¡Para que tú veas cómo es esto! ¡Esto es fácil! ¡Viejo! ¡Yo no tengo licencia para manejar eso! ¡Sigue tú solo! ¡Sigue lo traigo! ¡Sigue lo traigo! ¡Oye! 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 ¡Tú no sabes la envidia que yo le tengo a usted! ¿Envidia por qué? Envidia son 20... ¡Ay! ¡No! 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 No, no vayas a toser, ni vayas a toser aquí. No, 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 no. Yo tengo laxante ahí, óyeme, le digo una cosa, 28 años yo sin poder disfrutar de un puerquito en Puba, los envidios. Sí, 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 pero no nos envidie, no nos envidie, Ruperto, que más o menos esos mismos años son los que llevamos Chequer y yo sin ver el puerquito de ese en Puba. No, 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 ¿ustedes estaban en coma? No, no, estábamos en coma nada, pero bueno, se pierde, que el puerco en Puba se pierde, se pierde. ¡No va a hablar! Y por suerte que lo habrán conseguido el puerquito este, ganamos. Sí, 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 caballero, hablando del puerquito, ¿cómo ustedes no le, al compañero campesino no le explicaron que ese puerquito no era de su finca? Leoputino, ¿qué le íbamos a explicar a ese hombre si ese hombre salió acelerado disparando con una escopeta grandísima? Chacho, tengo un rasguño aquí, menos mal que corrimos, empezamos a correr. ¿A quién le va a explicar algo? Menos mal que el hombre empezó a resbalar y se cayó en una zanja. ¿Resbaló? ¿Y con qué resbalaba? ¿Cómo que rebalaba, leoputino? ¿O lo que soltaba el viejo? ¿O las zapatillas se las hablaban dos, tres veces? Oye, ¿qué te pasa a ti, chico? ¿Cuál es la gracia? Te hacete gracioso, ángel. No me estás mirando, que tú sabes que ya hay todos estos inventos tuyos. No se abre con abridor, la lata se abre con abridor. Ahora, chico, eso es estricto y tal. Esto es una nueva atrás. Usted, Ruperto, hay que actualizarlo, mire. Venga. Venga, 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 venga. Oye, te ayudo a ti. Comanero. Oye, qué manera de recordarlo, recuerdo. Yo estoy en una casita, que no sé aquí, pero fíjate que ahora, yo todos los fines de año me afeitaba, me acuerdo. Tú me acuerdas de la cuchilla Astra. Ah, sí, sí, sí. Oye, abuela, que era. Me acuerdo de eso. Oye, Ruperto, tú tienes una memoria. Bueno, es que es la memoria que va a tener si la tienes fresquita. La cuchilla Astra la dejaste tú hace unos días, nomás. ¿Tú no utilizaste cuchillas Astra? Oiga, esa cuchilla tenía un filo, que con la media cuchilla nada más se afeitaba un hueco completo. ¿Un hueco completo? Completito. No, 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 y para los papalotes. Óyeme, como cuchilla extra para los papalotes. Bueno, fíjate que ya los niños no le ponen cuchilla a los papalotes. ¿Qué es que te diga algo? Lo bueno que tenía la cuchilla extra era que no hacía falta jabón para afeitarse. Con las lágrimas y la sangre esa cuchilla corría, ¿sabes? ¡Eso! ¡Eso no recuerdo! Mira lo que me encontré ahí. Chequera, coge otro pedacito ahí, pico, para ir probando ahí. Oye, mira, mira a ver, panfis. El Facundo, no, el Deportino, no. Facundo es más para acá. Mira lo que me encontré. Mira, el foto de la bodega, compadre. ¿Dónde estará metido? Véselo, chicos. No sé dónde estará metido. Mira a ver. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está metido? Las latas de leche condensada estas, así no se sabe a dónde cogieron. No, 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 no. Las compotas de abajo. Las compotas, osito. Tengo este osito. Albertico, Albertico, ¿dónde está metido? ¿Albertico puede ganar? ¿Albertico puede ganar? A él se fue porque a él le llegó una carta de la hermana. Sí, pero te veo enredado, te veo enredado. Sí, porque la hermana le dejó una casa en Villaclara. Ah, se fue para el centro, se fue para el centro. Se fue para Villaclara, se fue para el este. Estoy bien, está bien, está bien, está bien. A lo mejor está también de bodeguero por allá por Villaclara. A lo mejor está también de bodeguero por allá por Villaclara. Yo camino un paso para adelante y que para atrás. Yo tengo que caminar desparte para un salario. Mira, mira, a mi edad, mira, a mi edad. Mira, échate esto. No, 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 no. Es que a mi edad, ¿sabes cómo es eso? Dale, chévere, ponle. Este es el mejor fin de año que puede estar pasando aquí. Está bueno. Ahí, ahí, ¿eh? Bueno, mire, voy a ir atrás a darle una vuelta al puerto. Vamos a ver cómo está quedando. Ahí está, cualquier cosita, yo paso por aquí, cabrón. Dale, 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 sigue moviendo el esqueleto. Casita, casita, la tengo en la mente ahí. Deja casita allá, chicos. Oye, mira, casita tranquila, que esa es mujer. Oye, la tienes todo el tiempo ahí, que no la dejas disfrutar allá en Santa Cruz del Norte. Bueno, ¿cómo me la está pasando la gente por aquí? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está? No, ¿cómo me la está pasando? Bueno, ya la estoy pasando, de lo mejor, y ahora que usted llegó, mucho mejor, ¿eh? ¿Cómo está la cosa? No, no, está bien, todo está bien. No, yo para ver cómo iba pasando la cosa aquí. Cuidado, Raimundo, que no se te vaya ahí la candela, que veo mucha candela ahí. No, no, Raimundo, no. No, yo los dejo aquí disfrutando. Voy a dar una vuertecita allí para ver cómo está quedando la yuca. Ah, no, no. Pero usted solo no. Sí, sí. Si es tema yuca, yo la recomiendo. Sí, sí, sí. Ya ve, lo propuesto. Hay yuca blanca, hay yuca dura. Pues ya, ya, venga por aquí, venga por aquí. Ya, venga, 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 venga. Yo llego, yo llego, todavía estoy bien, todavía, yo llego. Dios mío, Juan Mexicán ya resucitó, ¿eh? Venga, pues esto se ha despertado súper enamorado. Ese puerco lo que tiene demasiado pellejo, me parece. Vamos a ir bien. Oye, Juan José, por favor, deje que eso termine, Juan José. Quiera, no le quites más. Oye, me está bueno allá, que ahorita el puerco está mutilado, chicos. No, no, se le puede tener que coger la masa. Cuenta que los perniles son de nosotros, que ganamos nosotros, ¿eh? Tú sabes, tú sabes. Oye, dale, que tú esto está para jugar, tú vas por el gerente. Oye, dale, 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 dale. ¿Qué le dijo el tipo? ¡Tómetelo tú, viejo! Facundo, vamos a la malla. Óyeme, este Facundo ya no sabía que le gustaba hacer tanta... No, 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 no. ¿Qué fue eso, qué fue eso, qué fue? ¿Qué fue eso, qué sí, yo? ¿Qué era? Yo soy un niño del puerco, pero... ¿Qué? Pero no, pero habrá sido el puerco ese. ¿Ya no estará vivo? Si le metiste un placer pellizco, pero cómo va a estar vivo, chiquera, si ese puerco se está asando desde hace rato. Oye, chiquera, pero... ¡Chiquera, chiquera, chiquera, mira para allá! ¿Eh? ¡Ese puerco, tu pañoleta! Chiquera, ese puerco que está allá, es el que teníamos que coger nosotros. No, Pau, fíjense, está en la misma aula que él, no coja lucha, eso no, el de nosotros es este. ¡Chiquera, que éste no tenía pañoleta, que éste era de preescolar! ¡Ay, Dios mío, mi mamá! ¡Puera, fíjate eso, eso es el lío, fíjate eso! Tú verás que siempre, que todos tus problemas, que uno siempre se mete en lío por tu culpa, seguro que ese era el guajiro que nos cayó atrás. ¡Relájate, compadre! ¡Vamos, relajate, mira, 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 mira! Llega un borracho a un bar y le dice, y le dice, y le dice, y le dice, ¡Dame cuatro tragos! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! Dime, nueve sesenta, nueve sesenta, ¿eh? ¿Pate Cruzado? ¿Te acuerdas de Pate Cruzado? ¿Es que era así el tipo? ¡Once y veinte! ¡Once y veinte! ¿Vos hoy? ¡Ocho y pico! ¡Ocho y pico! Con nada, con once y veinte, se trató de comprar hoy en día una cerveza. ¡Fíjate, esto es como los tiempos cambian, ¿eh, o no, eh? ¡El hombre que hombre es! ¡El hombre que hombre es! ¡Este no es trágico! ¡Ve, Gachita, la mulata! Yo tuve las jevas a pululu, ya las tenía a ser pululu, a mí me hacían cola, una subasta, yo sé. ¡No, no, que Gachita se fue por otro lado! Yo, hombre, yo te he hecho, yo engancho a cualquier jeva, no te me vayas, yo quiero hablar con la gente que yo quiero. ¡No, yo me espero! Porque lo más importante del hombre, yo, oh, tengo un síntoma, no, porque cuando yo me meto los tragos, es arreverso, son los pasos para adelante y uno para atrás, pero un momentito, ¡ay, sí! ¡Ay, viejo, viejo, viejo! Te voy a decir una cosa, lo más importante del hombre, no solo con las mujeres, no con los amigos, es mantener la línea, siempre mantenga la línea, esa es la cosa, ahí. Bueno, ¿cómo al menos están pasando aquí? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, mire, le traje algo ahí para que picaras. Ah, ¿tú me dijiste que te iba? No, que te iba, ¿tú me dijiste que te iba? Ah, ¿tú bien? Llévate por ti, que ya te pasito. Ya. Ya, ya, nos vemos, necesito. Ya, no, este hombre metiendo una muela, 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 linda, princesa. Siéntese ahí, siéntese ahí, espeluzura, espeluzura, cuidao, no se vayan, eh, cuidao, cuidao, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Cuidao. No, 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 tranquilo, tranquilo, eh, 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 ay, ay, qué bien, caramba, pues estos son, estos columpios, estos lo inventó mi abuelo, ¿viste qué? Para atrás y para adelante. Ay, ven acá, princesa, y usted, usted dudó ahorita cuando yo le dije que yo tengo 45 años. Ay, sí, porque usted me va a disculpar a mí, pero yo no creo que usted tenga 45 años. Yo tampoco creo que con la bucecita esa usted sea habanera. ¿Y qué le dijo usted que sea habanera? Ah, porque una habanera, Del campo, del monte, a mucha honra. Yo estaba pensando, princesa de Miguelirio, invitarla a un lugar lindo, bonito, la voy a invitar a un jardín, un jardín corriendo el riesgo de confundirla con las flores del jardín. Ven acá, chico, ¿por qué tú no me invitas a mí a un restaurante? Eh, qué loca, entiende, pero tú quieres restaurar en balas trazadoras o en balas zapas. Pero si no, eh, ya está, ya está. Déjame, déjame vacilar, te voy a decir una cosa. Ave María, qué locura, camine, que voy a intentar usted, camine para allá, que vamos a bailar ahora, la voy a invitar a bailar para allá. Eh, cuidado, yo llego, eh, ay, qué borrachera, ay, mi madre, pero no, tengo que caminar para allá, tengo que caminar al revés. yo llego, yo llego, yo llego. Compañero, para acá. Ah, sí, sí, no, pero cuando yo estoy en cuta ya, ave María, roca, oye, ese cuento está bueno, dame cuánto trae. Al fin, al fin, ay, 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 ¿qué te pasó, Procopio? Me pasó que me dejaron botado ya, sin espejuelos ni nada, y no encontraba el favor a la fuega, los encontré. Oiga, Procopio, no va que todo el mundo está esperando el fin de año, bien vestidito, eh, vaya a la base, vaya a quitarse un poco de churro, por favor, vaya, 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 vaya a la base, vaya. No, porque parece un arbolito de navidad, pero en el verano, oíeme. Quítase un poco de fango de eso, para que estés presentable, igual que todo el mundo, chico. Compañerita Fefa, en nombre del consejo de vecinos, le agradecemos este gesto, también. Bueno, 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 gracias, gracias. Muchas gracias. Me voy a esperar el año comiendo pelle. No, no, pero miren lo que les voy a decir, ahí ya está toda la comida, está todo listo, porque ya se están acercando las doce, pero antes de que nosotros vayamos aquí a brindar, yo quiero llevarlo a ustedes, a una tradición. Aquí, la única tradición que hay, es el machete mío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene que ver el hielo para atrás? Ninguna borrachera, me robaron mis puertitos, un par de cinco encuerzas que están aquí adentro. ¿Qué hago? ¿Me llego? Ya a ver si lo veo. Es un viejo todo destartalado, y un grandirón, pero guanajón. Chequera, te dijo guanajón. Y a ti dijo, está atalado. Que si lo cojo, lo voy a enyugar con princesa. Te dijo princesa. Princesa de castillo. Y esos dos tipos van medio. Oye, que no lo sé. No, 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 no hay nadie. Quiere saber un mal en que no. Aquí, ya me perdí un puerto. No, no, Casimiro, no. Eso no tiene ningún tipo de problema, porque yo hablo con el gerente, y él le da otro puerto a usted, y no hay problema, porque la gente hablando, se entiende. Aquí lo único que entiende es el machete mío. A ver, ¿cuántas libras tenía ese puerco, Casimiro? Ah, si Dios que Dios, ese puerco pensaba como 300 libras. Oye, ¿de qué 300 libras, 300 libras? Si ese puerco parecía un guayabito. ¿Por qué, mía? Casimiro, oye, caballero, 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 vamos a ir a la tradición, caballero, vamos para la tradición, para la tradición. Para la tradición, caballero, se le voy a agarrar el nombre, se lo voy a agarrar. Caballero, esta es la tradición, hay que darle candela a este muñeco, que es el año viejo. ¡Candela, candela! ¡Dale, Raimundo, candela en este muñeco! ¡Stop, que es la tradición, que es mi mujer! ¡Hola, el nula! Le están dando candela a Procopio! ¡Oh, bro, mira, esa es la ropa, amigo, 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 Procopio, Procopio, diaco, PROCOCIO. ¡Iaco, ROPA! ¡ROPA! ¡Aquí la cena del fin de año! 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 ¡Aquí la cena del fin de año!